Bueno, bueno amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo capitulazo hermanos, un nuevo capitulazo de ARD. Como les había prometido, esta vez nos vamos a estar enfrentando a lo que sería la cueva del artefacto... Bueno, no me acuerdo del artefacto, luego lo pondré por ahí en pantalla que se me olvida en ese momento. Y esta cueva lo que tiene de épico y de mortal a la misma vez es que hay muchos alfas, bro. Entonces vamos a ver cómo podemos ahí irla pasando, ¿saben? Aquí ya tengo un pequeño ejército, bueno, pequeños son seis megalodones y otras cuantas criaturas más. Y vamos a ver si podemos intentar cruzarlo a lo épico. Pero además de eso, mis hermanos, os tengo una noticia súper épica. Hoy, a ver si ya va llegando, por ahí debe estar llegando ya. Os tengo a un amigo, hermanos. Se nos viene de compañía, míralo, míralo, ahí viene. ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Hola, hola! Buenísima, buenísima. Acá tenemos... ¿Te acostaste a dormir? ¿Te acostaste? No, 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 no. Yo no te puedo explicar cómo te veo. Yo no te puedo explicar cómo te veo. Pero literalmente estás caminando arrastrándote en la arena. ¿Ah, sí? ¿Sí? No lo creo. Bueno, puede ser porque llevo peso, ¿eh? Puede ser porque llevo peso. No, 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 no. Está bugeadísimo esto. Está bugeadísimo. Estás caminando como si estuvieras acostado. Bueno, bueno. A ver, como os presento, al señor Glepon, hermanos. ¿Cómo vamos, Glepon? ¡Ay! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, acá nos hemos juntado con Day para hacer esta misión terrible. Vamos a entrar en una cueva que seguramente no salgamos vivos. Pero bueno, como nos gusta morir fácil, ahí nos vamos a incursionar en esa cueva. Eso es verdad, eso es verdad. No se puede negar eso. Y no solo vamos a morir, sino que encima nos vamos a llevar a todos los dinos para que se mueran con nosotros. Eso es verdad. Es muy hermoso, la verdad. Épico eso. A ver, hermanos, por cierto, una cosita. Por aquí en la derecha os estaré dejando una etiqueta directa al canal de Glepon. Que vayan y se suscriban y le dejen una manito arriba que se le agradece un montón. Que nos estén apoyando a estos canales pequeños. Que, bro, es de admirar. Y le dejan un comentario de mi parte. Esa, me encanta. Esa, me encanta. Sí, sí, buenísima. Claro. Bueno, los que estén mirando después el canal de Glepon, a venirse un ratito por el canal de Day. ¿Sí? Hombre, claro, claro. Muy buena, muy buena. Sí, sí. Bueno, vamos a preparar todo. Traje la argentina con un, no sé, con un montón de porquerías. Y no sé qué vamos a hacer con todo eso. La voy a hacer para acá. Sí, sí, buenísimo. Creo que acabo de cagarla, ¿eh? Me distraje y bueno. ¿Qué pasa? Mirá lo que pasó con el vacilo. Me distraje, me distraje. Te pusiste a decir que tenías un poco de porquerías y me puse a ver el argentavis y a la final saqué el... Está dormido. Sí. Está dormido. Lo sacaste con sueño. Para mí que sí está siendo el pernicioso para no meterse en la cueva como así. Bueno, sí, es verdad. Y con los dinos que también amos, espectacular. Es que no os cuento ni el nivel que tienen. Esto es muerte segura, ¿eh? Muerte segura. Mejor que se le he dormido porque no tiene vida casi. O sea, está casi muriendo. Sí, sí. Eso también hay que... Es que lo iba a sacar de primero y se me olvidó, ¿eh? Bueno, yo voy a guardar unas cositas y ya nos vamos a ver qué nos depara el destino, hermanos. ¿Qué tal? Ah, en la trampa esta. Qué susto. Yo pensé que... A ver, me voy a llevar la mina. Hermanos, también tengo una mina submarina, ¿eh? Nunca usado esto. Pero bueno, yo creo que a veces hay momentos en la vida que hay que probar de todo. Sí, sí, hay que probar de todo. Más que ya, ¿para qué queremos una mina en BBE? Entonces, bueno. Sí, sí, es verdad. Bueno, me acabo de recontrabuguear arriba del techo de la trampa. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Eso se te me olvidó de advertir. Que esto al bordo se echa unas bugueadas muy feas. A ver si te... No, no, no. Impresionante. Golpea a mí. ¿Y si te coges del dino este, del megalodón? No llego. No llego a montarme. Ahí está. Ya, ya, ya está. Ok. Ahí salí. Sí, hay que... En el bordo hay que saltar porque si no... Jodiste. Es trampa también para... Sí, para los que quieran llevar la balsa, ¿eh? Funciona para todos. Sí, sí. Bueno, me llevo. A ver. Tres tanques de oxígeno. Me voy a llevar solamente una... ¿Cómo se llama esta? Las aletas. Un pantalón. Y una máscara. Ya está. Con esto debes sobrevivir. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Sí, sí. Vamos a ver cómo nos va. No sé. No sé, no sé. Bueno. Este vacilo tiene 39 niveles para subir, ¿eh? ¿En serio? Una brutalidad. Creo que no hay comida. A ver. ¿Qué le rellena más? La carne de pescado o la carne normal. Creo que la carne normal. Creo que lo mismo. No sé si hay una diferencia. Me parece que no. Espera. Vamos a meterle esto. Creo que no vamos a alcanzar a curarle todo, ¿eh? Carajo. Parece que no. Así que vamos a la tira. Bueno, hermanos. Creo que va llegando la hora de alistarnos para irnos. A la final, Grepo no pudo encontrar un vacilo. Hola. Eso es un Rex que tenemos allá. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo crucé R5 y también para acá. Y lo atrajiste, ¿no? Guau. Es para que nos haga compañía. Me pareció re lindo que un Rex nos mire mientras estamos haciendo aventuras. ¿Puedo decir que no nos va a mirar? No, no. Es buenísimo. Que venga y nos muerta también, sí. Nos va a querer masticar. Sí, sí. No, y viene para acá, ¿eh? Ojo. Ojo que viene para acá. Me hace falta... ¿Dónde está el bicho este? Este, el chiquitico sí se pierde, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay que ir contando estos porque hay algunos que se nos escapan, ¿eh? Seis. Y se me escapó el chiquito. Pinche porquería. ¿Están todos en pasivo? ¿Están todos en pasivo? Para. Decirlo. Se nos voló uno, amigos. ¿Dónde, dónde? Creo que esta la encontré porque está quietito. Sí, ahí está. Ahora que me metí al agua, me saqué... Ah, espérate, espérate, espérate. Ya lo pillo, ya lo pillo. Sí, sí, ya. Pinche porquería se iba a volar, ¿eh? No, es que es muy inteligente, ¿eh? Ya dos veces, ya dos veces, ¿eh? Al principio también. Se quería largar el puerco. Él sabe que va a su muerte, pero qué puedo hacer. Bueno, como os venía contando, Gleppo no pudo encontrar el vacilo, hermanos. Así que nos va a tocar ir con los que tenemos ahora. Ciertamente los eléctricos nos van a joder un poco. Pero intentaremos sobrevivir. A ver, ¿se pueden separar por grupos estos bichos? ¿O tú le silbas a algunos y te los llevas? Si querés, los agrupamos. Le ponemos silbidos por grupos. A ver. Y los llevamos. O uno de los dos maneja a todos. ¿Tú en qué vas a ir? En algún megalodón. Bueno, suponiendo que vas a ir en el megalodón este. Y aquí el 120, creo. ¿Cuál es el 120? Este de acá. Mierda, no tengo el trajecito este, ¿eh? Ah, es cierto. Este me está siguiendo. Acá, seguirme. Bueno, a ver. Sígueme. Ya me siento nervioso, ¿eh? Ver el nivel tan bajito que tienen me pone nervioso. Hay unos sesenta y pico ahí. O sea, no sé. No sabe ni qué hace, pobrecito. A ver. Le tiemblan las aletas. Sí, sí. Sígueme. Yo llevo los bichos estos. Pero si en algún momento se llega a complicar la situación. Glepo, ya sabes qué hacer, ¿eh? Los pones a todos a que ataquen. Me largo a llorar. ¿A eso te lo haría? Bueno. A ver. Yo ya estoy apuntando a la cueva, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Nervioso? No, qué sé yo. ¿Cómo decirte? Hola. Se metió un lagazo esto muy feo. Ya estoy. Las entradas y salidas de la cueva son, si no tienen lagazo, no son propiedades. ¿Ya entraste? Sí. Yo ya me metí. Pero no te veo, ¿eh? Ya estás dentro y todo. Sí, sí. Ya estoy viendo. Ah, no. Ya entramos. No, no. Ya te digo que esto pinta re mal, ¿eh? No me des malas esperanzas, ¿eh? Venga, que podemos, ¿eh? Podemos. Le doy las esperanzas justas. Ya arrancamos con los eléctricos. Joder. Sí. Espérate, espérate. Yo voy a intentar encargarme de ellos, ¿eh? A ver. Sí, yo no puedo ir porque a mí me desmontan y automáticamente me matan. O sea. Espérate, espérate. Yo. A ver, para. Y si cambiamos la estrategia. Y ahí van los pegaros. Ah, no. Te atacan todos. Apenas se quite lo eléctrico, ya sabes qué hacer, ¿eh? Llorar. Ya se murió uno, ¿eh? Y sí, el ictiosaurio, pobrecito. ¡Mira la cantidad! ¡No! ¡No, no, 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 no! Esto fue malísima idea, ¿eh? Muy mala. Lo sabía. ¡Mira la cosa! ¡Me mata! ¡No, no, no, no! Se murió el sarco. No, se murió el sarco. No, el sarco me acompañó un montón de... ¡No! Te están yendo a atacar. ¡Rajimo! Cuidado, ¿eh? Cuidado. No, esto... El mecalodonta... No, 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 no. No. Muy brutal esto. No, no... ¡No! ¡Viene un alfa! ¡Viene un alfa! ¡Corre! ¡Corre! No, Dave. ¡Saygamos ya de acá! No. ¡Mira! ¡Viene un... Un... ¡No! ¡Un to... ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡Me agarró, me agarró, me agarró! ¡No! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Se murió! ¡No! ¡No! ¡Me agarró, me agarró, me agarró! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡No! ¡No, no! ¡Me la complicaron, eh! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Yo no quería! ¡Encima me mató! ¡Me mató! ¿Sabes? Ahora... Ahora me arrepiento de no haberle subido estamina al bicho este. ¡No! ¿Viste? ¡Me van a matar, eh! ¡Me voy a morir! ¡No! Mira dónde reviví. ¿Por qué reviví acá adentro yo? ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Reviví adentro de la cueva! ¿Adentro de la cueva? ¡Adentro de la cueva! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero porque no tengo oxígeno ahora! ¡No, no! ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Y qué pasó? ¡Ah, ya, ya! ¡No vienen persiguiéndome! ¡Se murió otra vez! ¡Pero me mató un nucleo 232! ¡No, no! Es que ese es el problema con esta cueva, ¿sabes? Que está muy loca. Y bueno, nosotros también por estar intentando pasarla con unos bichos de nivel 50. Es que no había más, amigos. No había más. ¡Una porquería! No había más megalodones buenos. Bueno, por lo menos el vacilo aguantó, ¿eh? El vacilo aguantó para sacarme vivo. No, el vacilo es lo más. El vacilo es lo más. Con tres vacilos criados, pasamos la cueva. Sí, yo creo que va a tocar, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece que... Va por ahí. Va por ahí. No, está re complicado esto. Joder. Pensé que íbamos a lograr por lo menos llegar a la mitad, hombre. Tenía esperanzas. Las esperanzas no es todo en el mundo, ¿sabes? Nuestro objetivo principal de todo esto es que se dieran cuenta cómo no lo tienen que hacer. Eso es cierto. Alguno está jugando a Ark y dice... Aparezco en el pantano y me están dando más a... ¿Dónde estás? ¿Y no tenías cama? No, no podía reaparecer. No sé por qué. Porque yo puse los sacos de dormir, pero no me deja. Bueno, hermanos. Creo que esto se complicó, ¿eh? Y más de lo esperado. Pero bueno, para que se den cuenta, ¿por qué no la quería hacer solo, la verdad? No quería morir solo yo. Claro. ¿Me querías llevar a la casa? No, 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 no. Esto no es así. Quería experimentar con Glepon a ver cómo iba la situación. Pero bueno, ya van viendo que es bastante complicada. Me invitaron a morir. Y por lo menos... ¿Dónde estás? Salí de vuelta en el pantano. Porfiado que no me deja salir allá en la... ¿No te deja salir acá en la cama? ¿Qué tienes? ¿Por qué no? No, no me deja. Uy, esos bichos están muy rotos, ¿eh? Si quieres, te puedo... En la pasada acá te puedo recolectar plantas X. Ah, bueno, también. No, pero igual y te matan peor. No sé, ¿eh? No, 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 hermanos. Recoleté plantas X. Sí, me están enojando todos los bichos. No, re complicado esto, ¿eh? Mira, por lo menos conseguimos una perla negra. Una, una perla negra. Eso es un avance. No, no, espérate. Es un avance. Es un avance. De no tener una... Sí, sí, hombre, claro. De tener una perla negra. Buenísimo, buenísimo. No, no, no. Qué cosas, hermano. Y se nos viene la noche, papeoris. Desnudo, en el medio de la jungla. De un pantano. Me están persiguiendo. Vengo, te digo que... En donde encuentre, en donde nos encontremos, vengo con un montón de amigos que me siguen. Traes compañía, mejor. Necesitamos aliados, ¿eh? Necesitamos aliados para pasar la cueva. Estamos por organizar una fiesta con todo lo que llevo, mirá. No, hermanos. A ver, entonces, bro. Amigos, el plan ahora, y es simple, la verdad. Intentar tamear, por lo menos, otro vacilo que, si no estoy mal, creo que este era hembra. El que tengo. Es que no me acuerdo. A ver. Me parece que es hembra. Bueno, es hembra. Necesitamos un macho. Y a ver si comienzo con la crianza de estos bichos. A ver si puedo conseguir unos... ¿Cuántos glepos crees que podemos pasar la cueva? ¿Tres? Yo creo que con tres criados y subiendo... ¿Leveliados? ¿Bien leveleados? Se tiene que poder pasar. No, no, no. Pedís mucho, eh. Pedís mucho. Pero bueno. No, no, no. Sí, se puede, se puede. De tarea hacer lo mejor que se pueda. A todo esto, sí, mientras estamos charlando. ¿Te gustan las serpientes? No, gracias. Porque me están siguiendo como tres. Llévate a los cuatro lados. A ver dónde viene. Ya, míralo, míralo. Ahí viene. No, creo que las perdí. Creo que las perdí. Buena, buena. Esa es buena. Joder. Bueno, hermanos. Este pequeño episodio yo creo que lo dejaremos por acá. Les agradecemos realmente a todos por habernos acompañado. Ya intentaré a ver si glepos me puede colaborar en el próximo episodio que hagamos. Pero esta vez sí voy a estar preparado, eh. Os lo prometo. Que esta vez no estaba ni preparado ni nada. Pero mirá cómo quedé. Mirá cómo estoy. Es verdad, tenía ropa y todo y ahora ya viene sin nada. Sin nada. Sin nada. Sin nada. Pero mirá, mirá. Luego te voy a hacer un regalito. A ver. Te voy a regalar unas plantitas X. Me fui hasta el pantano para traerte esas plantitas X. Bueno. Hizo su trabajo, amigos. Hizo su trabajo. Ya tiene para proteger la base. Hombre, eso es de agradecer. Ahora, si puedes ir por un vacilo, te lo agradezco, la verdad. Ya voy. Ahí voy. Ahí voy. Ya te traigo uno. Bueno, hermanos. Ya saben, ahí está el botoncito de suscribirse. Un manito arriba que se le agradecen. Vayan a visitar el canal de Glepon y se suscriben a él, eh. Se suscriben a él, cabrones. Y, amigos, nos vemos en un próximo episodio. Glepon, ¿te despides o te quedas? A pasar la cueva, eh. Bueno, bueno. Me despido por hoy. La próxima. Vamos para ver si te puedo ayudar en un próximo evento. Una próxima misión. Claro, claro. La verdad me la pasé muy bien. Muy divertido. Muy bueno. Así que, bueno. Espero que también los que nos estén viendo le hayan pasado lindo. Se hayan divertido un poco. Y que sigan viendo. Que se sigan suscribiendo y viendo los próximos videos que vas a subir. Claro, claro, claro. Y los tuyos también, eh. Que van a estar buenos, eh. Más vale. Sí, claro. Hombre, claro. Hombre, claro. Bueno, amigos, hasta la próxima, eh. Se cuidan. Nos vemos la próxima. Bye.